Buenas gente Mi cuello, vale Vamos a hablar de por qué ver Naruto, vale Un tema de política exterior súper importante necesario en nuestras vidas Vosotros no sabéis, pero después veríais, diréis cojones que hago sin haber visto Naruto en mi vida Si, he visto Wampitre Vale, yo voy a hablar desde mi punto de vista, de haber visto la serie voy por el capítulo de 345 pero el Naruto me estoy viendo sin poder no voy a hablar desde un punto de vista técnico de que te cagas, vale porque si no, ya, o me tiene Wikipedia para eso yo voy a hablar desde mi punto de vista contado y narrado desde mi perspectiva Naruto sin poder es una serie que la verdad es que tiene un un trasfondo muy importante entre los personajes tiene una historia muy compleja muy bonita ¿Por qué? Pues no, pues no, pues no amigo, aparte de que Naruto empezó como un anime normal y corriente de estos Shinshipuden, vale de pequeñito, simbolizaba para lo que a mi significa era un chico que era un poco marginado en el sentido de entre los miembros de su clase entre, sabes, sus compañeros era un poco apartado, ¿no? y yo en ese aspecto me sentía bastante identificado porque yo cuando era más joven más chiquitillo en el que la colegio como mucha gente sufría bullying a todo su mierda es una mierda la mejor manera de salir de ahí es romper tú el muro de un puñetazo yo, sinceramente, me acabé peleando y me cogieron respeto es muy triste pero mira así se escribe la historia entonces, esto me voy para la rama me voy para la rama Naruto, claro, Naruto era un chaval que tenía el zorro de la nueve con la no el Kyuubi, el Kodama no Kodama, eso es de... no me acuerdo el nombre, tío este tío del zorro bueno, el Kyuubi que ya sabéis que es como un trozo del Diyu que era la criatura de los del maestro de los 6 caminos, ¿vale? a ver, aquí me va a venir gente que a lo mejor sabía que te cagas y te dirá es que esto es por esto de la familia de los no sé qué yo conozco Naruto pero no soy de estos que son súper conocedores del tema, ¿vale? yo, de tecnicismo y demás yo conozco Naruto pero bueno entonces, bueno tenía encerro al zorro y cuando se enfada le sale la ira cosa que a mi me pasaba de pequeño menos pero me llegaba a pasar me controlaba bastante entonces, este... callaba un poquillo en ese momento hasta que porque también me estaban desplazando de mi único amigo donde me la estaban quitando y se estaba yendo con los guay y yo era como... me cago en las poñas hasta que un día iba a hablar conmigo y el chaval dijo, oye tío quítate me puse empujables la mesa se cayó y al final tenía complejos como por ejemplo donde tenía pantalones cortos por tener mucho con las tiendas que al final me quité en plan no me quité los pantalones largos me puse pantalones cortos me quité las gafas como ahora como no veo la puta pantalla porque es que estoy a contra loco todo esto venía a Naruto 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 también tiene una temática que me encanta que es la ninja esa temática de la época de Sogunado de la época del Edo los demonios esa cultura japonesa nipona tan bonita con los demonios los yokas los samurais todo eso que me encanta dibujar porque yo a todo esto me dedico al dibujo y eso es uno de mis principales fuentes de inspiración el folklor japones me encanta ya sé que a mucha gente le gusta que está en moda pero bueno a mi me gustaba ya total Naruto os voy a dar diferentes razones por las cuales os la podriais ver o bueno si ya lo habéis visto por que me gusta a mi así improvisando mentalmente tiene unos personajes de la hostia tiene una amplia gama de personajes vale empieza así vale los Kakashi los entrenadores los Chunin los Shirope que pasa que después llega a Jiraiya te explica la historia de Kakashi la historia de los diferentes maestros se ve la evolucion de Naruto como persona ese demonio que tiene dentro lo va cada vez controlando no puedo que hacer spoiler pero bueno al final se hace amigo y se quiere vale no me matéis en el caso de que haya y al final bueno pues están muy pesados con Kakashi y siempre digo con Sasuke porque ay Sasuke Sasuke vuela y vuela vuela ser feliz olvídate no a ver que es tu amigo no se que pero joder también otro es que está muy pesado con que quiero destruir Konoha quiero destruir Konoha que es tu puta ciudad nene estate quieto bebe tranquilo pero bueno incluso su hermano Itachi que le dice tío Tatequito ya ha dicho que deja Konoha en pan y tu sigue ahí sigue es que el gilipollas pero bueno Renkor Uchiha la cuestión y unos personajes preciosos no porque tiene una estética guapísima tiene un diseño guapísimo tiene un trasfondo todo guapísimo tiene unas técnicas guapísimas tienen un sistema de narración bastante interesante no porque claro tu transcurre la historia pero a ver aparte de un poco se hace un poco repetitivo el tema de los flashbacks del pasado y tal pero bueno con que te salte el relleno y te salte ese minuto o dos y te van echando para delante en los que te explican algo que ya te han explicado hace unos capítulos atrás no pasa nada es por recordar porque al final acabo en ese momento en los series estaban en emision entonces a lo mejor tardaban siete capítulos en salir el siguiente siete días y entonces pues tienes que recordarte no sé cuestión también tiene una estética guapísima de invocaciones en colecciones mola mucho ¿vale? hay el sapo está la serpiente que te digo yo está la babosa la salamandra yo qué sé tío no se me ocurre vale ahora mismo pero el caracol de la aventura no pues la cuestión es que muchas invocaciones son muy chulas los sellos molan mucho las canciones los opening son la o sea yo me los pongo para dibujar mazo y muy sentimental naruto quieras que no parece un sonen de estos de la millón de wow tío vamos a que se llama el típico protagonista el chico ahí soy fuerte vamos a pegarnos venga pues nada aparte de eso tiene un trasfondo tío de amor de su madre de su familia de que claro de la vez que estaba con su familia después se quería que sus padres no le querían aparte de que crean unos lazos muy fuertes con los personajes que ya existen y te sumerge bastante en ese mundo de ninjas de sinobis de hecho hay un vídeo por ahí que se volvió bastante famosete que era como el último ninja no se que y sale un ninja pero que le están preguntando cosas de naruto ¿no? si siguen asistiendo los ninjas que si los yusos de papel explotan que si preguntan muchas cosas después te mientes cuando andes la mitad pero por ejemplo es verdad eso de que corren así con las manos para atrás las villas son diferentes ciudades con diferentes aspectos bastante chulos los kages los kages no es que te cages de miedo sino que te cages de miedo de los yusos que hagan no no se llaman kage 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 rizu kage reikage kage kate no hay muchos kage dependiendo de la villa ¿no? la de la hoja la del fuego la de la tierra la de la arena la de la nube la cuestión es que hay como 5 grandes villas y están todas en diferentes regiones donde hay un montón de villas chiquititas una movida después me van a venir los técnicos de la última vez y que que no saben que no saben porque estoy así y asado y yo seguramente diré hostia perdón que perdón no se me quedan estas cosas todo de pequeño y me encanto si era bonito tenia personajes varios bonitos carismáticos pintorescos es demasiado dejé de verlo porque dejaron de echarlo en la tele y bueno no se vi otros manga pero bueno madre la de la tele después lo retomen si pude si pude lo echaron por ahí algunos capitulos pero claro se quedaban siempre en la tele en el capitulo en el que iba a 6 Sai y Naruto y Sakura y encontraban a ay joder a Sasuke en la cueva esa de los chimaros que se derrumba y estaba ahí en plan mirándote arriba y oh my god mundosito nada veo la cuestión es que ahí pues la acaban y me dijeron ya no me la compro ya no me compro más capitulos de Naruto ahí lo tiene lo que hay es lo que tiene y ya está ahí me quedé después vi cuando claro no quiero polear pero básicamente Pain vale Pain va a por a por los diferentes Jinchuriki él o quien sabe pero bueno la cuestión es que van a intentar a colocar Jinchuriki y están luchando contra Deidara movidas ¿no? van a luchar después contra Pain que ataca la Villa de Badoja y ya te explican la movida de quien es Pain y después más adelante te explican por qué Pain se volvió así que no es Pain bueno que yo no sé si hablar con estas cosas ya que ahí o no es spoiler porque ella tiene la serie ya 7 años o así digo yo joder que no va a ser spoiler pero bueno no sé y bueno voy a hablaros un poquito de anime que me hayan gustado de temática japonesa temática ninja temática samurai de mi estilo ¿vale? que también me llevo a esta noche buena buena eh os gusta eh yo lo sé a mí también bueno me tardó su tiempo en llegarles a puta después me llegó un poco una talla menos pero bueno me la compre de talla grande a él la cuestión que me cuenta aquí a mi vida os aconsejo enormemente samurai shampoo no shampoo de samurai que también pero samurai shampoo que está guapito es de la misma animación que como se llama ¿Quién la kill? puede ser no ¿Quién la kill? Tengen Topal Gurren Lagos esa animación que es como más fluida más alargada más estilizada mola mucho por aconsejo aconsejo afrosamorei todos tienen algo en el pelo pero bueno tiene un peine ahí no me he esperado afrosamorei afrosamorei que... Básicamente ese hombre en plan la voz está en inglés y la dobla a este hombre este hombre que sale en Purficion después lo pongo en lo... en la pantalla vale ¿por qué? porque son poquitos capítulos de una hora puede ser siete capítulos o cuatro no me acuerdo la cuestión es que está muy guapa muy gore pero son... es muy directa hay una bandana quien quiera la bandana que luche por ella quien se obliga el padre mataron a mi padre que tenía la bandana yo soy su hijo y te vas a cagar y basta ya está ya está no hay más cuando algo está bien hecho una buena trama sin solidad no hace falta estoy viendo ahora Naruto que es la serie más larga que he visto en mi vida Naruto si pude que tengo después que verme más series como por ejemplo Demon Slayer que sí que sí que sí que sí que estoy loco de una vez esto de Demon Slayer ya iba aún vale ya lo sé ya lo sé tengo que verla empecé a verla me quedé ahí que más bueno Samurai Shampoo es que es guapísima de verdad que tiene que verla además la banda sonora de Nohabe es que es un músico cremísima 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 Nohabe este caso muy bueno muy bueno y es un samurái y es un samurái dos samuráis noh el tamuken y el otro y la chica y buscan al samurái de los girasoles al samurái de los girasoles que huele no sé qué vale que hay más que hay más que hay que que Dororo 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 no era antiguo vale ese rimei lo loco ahí a vosotros pero yo no lo he visto hicieron un remake que todos lo conocerán Dororo muy bonito es un anime en el que pues eso básicamente a ver no voy a explicarlo totalmente pero a grandes rasgos un jefe emperador que vende a su hijo a los demonios para tener prosperidad en su tierra su hijo sobrevive no me acuerdo por qué lo envían al río a hito chupado y empieza a recuperar partes del monstruo o sea partes de su cuerpo y cada vez que mata un monstruo recupera partes de su cuerpo porque los demonios son los que tienen su cuerpo bueno bastante profundo interesante la verdad sobre todo porque se salen demonios japoneses y a mi eso me las ponen así la cuestión la cuestión más para dibujar me encanta eh buena serie muy buena serie la cortaron para mi gusto el final está un poco forzado vale hay gente que dice ah eso acaba muy bien no se que pero al final es como venga quitemos una encima de esta gente a este este fuera se ha acabado y ya está y te quedas como ya está se ha acabado no hay siguiente temporada no te quedas como vale y que más ya está creo que tengo varias pendientes que ver por ejemplo siete samurais o algo así o no se no se tío habría más que tener que ver el samurais tengo no se ya está y ya está y ya está voy a ver esto tío y bueno yo no se como voy a editar esto realmente porque yo nunca he subido un video así a youtube mío hablando de mi movida siempre he querido siempre he querido pero nunca he llegado a dar ese paso mientras ya desde el 2013 2014 quería contar mi experiencia mi salida y bueno esto va a ser como un perfil una cuenta youtube que va a ser como personal pero no va a ser personal porque voy a hablar de mi movida de mi movida vale voy a hablar de a mi voy a hablar de la vida de de locura de muchas cosas ok no se si queréis conocer mi movida mi mente voy a ver los videos yo no se como va esto si va a friferar yo no se si esto va a florecer o que coño pero mira está para esto de no grabar el video te lo juro es pero he dicho intentarlo tío porque los speed drag wings que yo hacía de los dibujos y hago montarlos es una movida increíble porque como te digo me duran horas vale horas y como entender como vosotros comprenderéis en 3 horas montarla en 15 o 10 minutos es muy difícil tengo que renderizar el video volver a renderizarlo para comprimirlo más porque ya no puedo rebajar más la velocidad y entonces vosotros lo que traeis verdad tucillo uuuu 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 este tucillo que nos lo encontramos tirado en un puente algún hijo de puta lo tiró en un puente en una bolsa y gracias a Dios lo encontramos en la bolsa y lo rescatamos era un cachorrillo y bueno a nosotros Tufo yo no le he puesto el nombre así que yo le hubiese puesto Spike aquí sigue Spike Spike de Cowboy Bebop Spike pero no a ver no me llenen más de pelo guapo no me llenen más de pelo y ya está gente ya estaría se quiere despedir también se pone muy tenso un perro muy alterado muy alterado muy alterado muy testo y ya está que la pasen bien de cuarentena con vuestros hobbies tampoco hay que agobiarse no agobéis en un vaso de agua porque siempre hay que hacer algo ya está ya está encontrado vosotros mismos ya está